Bueno, ya en el final, agradeciéndoles que hayan venido, que hayamos podido compartir este día con ustedes. Es un tema, para nosotros siempre muy presente en el tema de género. Casi cotidianamente hablamos de algo que tenga que ver con el rol de la mujer en nuestra vida. Es innegable. En el barrio, uno dice, en la 31, la cantidad de delegadas mujeres que hay es inmensa. O sea, en la historia de lucha de cada una de las comunidades, siempre la presencia de mujeres es fundamental. Gaby, contame un cachito lo de la OEA, esto de líderes de América. Bueno, es una iniciativa de la Fundación Ciencias de la Documentación con la OEA y ha buscado en toda Latinoamérica y en toda América en realidad, a mujeres líderes, que consideran ellos líderes, por supuesto, para tender puentes que empoderen mayormente a las mujeres y, bueno, que justamente la experiencia de una le sirva a la otra y esto uniformando la información, valga la redundancia, y con las nuevas tecnologías de la información que hay una apuesta seria de que esto empoderaría más a las mujeres, conociendo la experiencia, conociendo lo que pasa más o menos en cada lugar. Por supuesto, en Argentina somos un grupo más nutrido que en otros lugares, pero bueno, se van nutriendo y es la Fundación la que va nombrando, la que va nominando a las compañeras de todos los países. Entonces, es una iniciativa de la OEA en una importancia que ellos consideran vital de empoderar a las mujeres y, bueno, de los 35 estados miembros. De los 35 estados miembros. Lo cual además hace que en cada lugar donde hay una de nosotras, esto visibilice de alguna manera, bueno, el trabajo que lleva a cabo. Lo cual la verdad que es un honor para mí haber sido nombrada ahí, un gran honor y, bueno, voy a hacer todo lo que haga falta para que podamos incorporarnos más mujeres del mundo sindical que es el mío. ¿Me pidiste, me pidió Gabriela que la nombrara a María Eugenia? María Eugenia Roldán era la otra compañera que iba a venir. Tuvo un problema de salud de último momento, tal cual, por eso estaba ahí en la lista y estaba ahí con su currículum, pero tuvo un problema de salud de último minuto a las 8 de la mañana. Es por eso que nos falló. María Eugenia Roldán, sí, compañera de la EFIP, secretaria de organización. O sea, son dos ahí. Somos tres, bueno, veníamos dos. Son tres mujeres en el gremio. Tres mujeres secretarias, no, y hay otras, cuatro mujeres vocales. Sí, sí, tres mujeres secretarias. ¿Ustedes hay en un PSN? No, tenemos bien el cupo, tenemos muchas secretarias. Bueno, son más grandes. Sí, más grandes. Tenemos, igualmente, mirá, tenemos 24 delegaciones y dos secretarias generales nada más en las provincias. Pero no, en las secretarías, sí, porque en la provincia de Buenos Aires somos muchas secretarias. En el Consejo Directivo Nacional somos titulares, muchas compañeras somos titulares, sí. ¿Y en la PDFA cuándo te...? La única secretaria soy yo, después hay vocales. Hay una compañera de puertos que es vocal y me ayuda a mí en la secretaría, pero en realidad una secretaría sola está ocupada por mujeres. Ahora en octubre hay elecciones, vamos a ver si podemos revertir un poquito. Yo quiero decir que... Pero déjame que te... Que va a ser algo, ¿no? Ahora... Tenías un agregador de esa. Sí, no, no, de tres, porque digo, es una secretaría y la secretaría es de género y de derechos humanos. Bueno, así es. Siempre, ¿no?, planteado. Y a mí me parece que es interesante el caso, para resaltarlo, decirle lo de Gabriela, por el tipo de secretaría. Porque vos estás en la secretaría de organización a nivel nacional, en provincia no, en provincia estás más vinculada al género. Pero lo que hoy ya decía hoy, fijate vos, y ahora nos ceden más espacio, no me tienen que ceder nada. El espacio es mío y eso lo tenemos que unir con lo que hablaba ella recién del empoderamiento a las mujeres. Cuando nosotros formamos cuadro, lo que queremos es mujeres empoderadas, que sepan que nadie les regala nada, que lo ganaron, que es de ella, y que nadie se los tiene que quitar, y que no les deben pedir permiso a nadie, siempre de lo orgánico, obviamente. Nosotros pertenecemos a organizaciones verticalistas, hay una orgánica, hay un estatuto que cumplir, nadie va a hacer algo fuera descabellado y nada por el estilo, ¿no? Para eso están las reuniones del consejo directivo, para eso hay... Orgánico y democrático. Claro, y democrático, obviamente. Entonces, este es el tema. Y ahora nos dieron esto. No, a mí no me dan nada. Esto no lo ganamos nosotros con el trabajo y el esfuerzo. Yo señalaba esto, vos estás en la secretaría de organización, y Gaby, vos estás en la secretaría de asuntos sociales. Sí, tal cual. Eso marca saltos cualitativos, ¿no? O sea, que también es difícil, porque está bien, decís, bueno, secretaría de mujer. Sí. O, no sé, de festejo. Hay un largo camino por recorrer, muchacha, que es del secretariado general. Hay un largo camino por recorrer. Pero bueno, obviamente... Y en la CGT tampoco se ve. No, pero yo quiero señalar que es un placer cuando la veo a ella en las fotos en la CGT, porque las mujeres de la Secretaría de las Mujeres, de todos los gremios, se reúnen en la CGT y utilizan esa mesa donde en otras fotos están los varones. Los varones con B dirigentes. Es un placer verla, Beatriz, ahí cuando uno ve esa foto. ¿En la secretaría de la CGT? En la CGT son todos secretarios generales de los gremios. Y hay pocas secretarias generales. Por eso está en... Está Nuevo de Ruiz. Claro, porque es secretaria de un gremio del vestido. ¿Entendés? Llega a los secretarios generales, a las secretarías. Y bueno, mi secretario general es varón. Y es el secretario del Junto, obviamente. Nadie le va a discutir a mi secretario general. Bueno, Silvia, te quiero agradecer. Trajiste varias cositas. Sí. Uno, bueno, este es un volantito que es La violencia laboral es un abuso de poder. Esto contiene toda la... Toda la información que necesitan los delegados y la delegada para tratar cuando les llega una denuncia de violencia para tratar esos casos y seguir el camino para solucionar la problemática. Y aparte, nos trajo varias cosas. La verdad que... Bueno, este es un libro que me voy a guardar. No me olvides, que no te olvidaré. Un libro que editaron ahí desde provincia. Desde UPCN Provincia, que dio el ex senador Mequievi. Y este me interesa mucho. Este es un concurso, bueno, es un ejemplar de hace unos años. El primer concurso nacional de literatura donde trabaja, donde escriben trabajadores. Trabajadores, exactamente. Todos los años se genera... Parte de nuestro mundo cultural se genera un concurso de literatura. Ese año se eligió el tema Movimiento Obrero Nacional. Escribieron muchísimos trabajadores del país, afiliados nuestros. Esos nueve o diez que recopilaron ahí son los que ganaron el concurso. Del año anterior que se los dieron en la feria del libro. Su mención o su triunfo se los dieron en la feria del libro y después se genera ese libro. Te lo traigo para que sepa que los trabajadores... Te hago un comentario. Bueno, nosotros tenemos una compañera muy luchadora, Olga Funes, que en la dictadura estuvo perseguida por ser sindicalista. Y también escribió un libro sobre la historia de ferrocarriles muy bueno. En algún momento te lo voy a hacer llegar. Sí, por favor. Un tema que me apasiona de los ferrocarriles. Bueno, les agradezco. Gracias, no, gracias a los policías, muchísimas gracias por la invitación. La verdad, un placer. Bueno, y a seguir luchando. Un año duro, muy difícil lo que se está viviendo en el país para todos, para los trabajadores particularmente. Y bueno, ustedes tienen responsabilidades sindicales, gremiales, de representación. Así que, bueno. Que se resuelva con paz, ¿viste? Y trabajo. Y a favor de los trabajadores. Que se resuelva como se tenga que resolver, pero a favor de los trabajadores. Sí, gracias por haber venido. Gracias a vos, muchas gracias. Bueno, a ustedes los invitamos a un breve corte, vamos a pasar un poquito de música y enseguida ya arrancamos con, desde el barrio, la síntesis de noticias de esta semana que estuvo movidita, movidita en nuestro país. No se vayan. Un, dos, tres, me rinco. 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 ¡Gracias!